de las rutas alimentadoras El licenciado Manuel Zamudio, gerente de noticieros Televisa Se realizaron obras complementarias de gran importancia Muy buenos días, señor gobernador Acabó pavimentaciones con concreto hidráulico y de habitación integral Había venido hace algunos otros años, por aquí había un negocio donde Maestra de la escuela primaria vespertina, Lauro Aguirre Renacimiento y cumbres Aquí está, bueno pues que sigan esos esfuerzos, que sigan los éxitos Que acapulan, viajar imágenes por todo el mundo Muchas felicidades, ahí está el personal de la CABUS Vamos a entregar ahí la correspondencia, dirigida al jefe ejecutivo estatal Año que hago, venía ya en marcha Para poder dirigirse, se peто a Play Caroline Lmalo de la CABUS San Neclaro de la CABUS Indozajo del Tl. Avenida de la CABUS El que se mueve, va ver las más llaves de la extracción ¡Gracias!